El Hombres de Ryuzo Están encerrados por todo el fuerte El Hombres de Ryuzo Están encerrados por todo el fuerte El Hombres de Ryuzo Están encerrados por todo el fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Portido, tenemos que entenderlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que activar una alarma para que Diuso entre! ¡Bien, Diuso! ¡Ahora es tu turno! ¡Hora de abrir la puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Peleen por su libertad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Concilla! ¡Peleen por su libertad! ¡Suscríbete! Id języ��서 derrotar deishoingen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que hayas traído saque. No vas a creer esto. No tiene ningún sentido. ¿Qué cosa? Al parecer los mongoles no hirieron a mis hombres. Los alimentaron. Los cuidaron. Con razón anoche cantaban. Solo agradece por sus vidas. ¿Por qué motivo los mongoles los alimentarían? Tal vez querían algo a cambio. Gracias, Jin. Mis hombres son todo. Bien, hombres. ¡A los caballos! Tengo que ver a Yuna en Komatsu. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!